Este año el decimosegundo premio Sol Mayor de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos se lo otorgamos al grupo B Vocal y bueno, felicitarles por el premio y además agradecerles porque como sabéis es un grupo en activo y trabajando bastante, que hayan tenido la deferencia de venir a recoger ellos mismos el premio hoy aquí. Y bueno, es un honor recibir el premio, estamos encantados de estar aquí y a disfrutar del concierto, de la cena, de un poco de todo. La verdad que es un orgullo muy grande y un honor ser reconocido en cualquier caso y este premio de nosotros a esta Unión Musical que tan larga trayectoria tiene y tanta tradición en la ciudad de Alcañiz, pues que te reconozcan en un año como este, que es el 20 aniversario del grupo, pues es todo un honor. Se pensaban dar 10 premios, acabar en el año 2011. El 2011 quedó vacante porque no tuvimos Sol Mayor, entonces se dio en el año 2012 y a partir de ahí como el premio tuvo tanta repercusión, pues entonces decidimos la nueva junta a seguir con el premio adelante y la verdad es que va bien. Los que ve vocal eran los firmes merecedores de este premio Sol Mayor 2015 porque celebraban su vigésimo aniversario. Yo quería dejar claro que el que cumple 20 años es el grupo y yo tengo unos pocos más. Me gustaría decir que hace 20 años, un poquito más de 20 años, vine por primera vez a Alcañiz a unos cursos de dirección, de coros, que me lo he hablado hace la cera de la masa de coros y fue donde nos conocimos realmente, el grupo vocal. Alcañiz a un poco más de 20 años, vine por primera vez a Alcañiz a un poco más de 20 años, y como consig puso, se van a tener un concepto me gustaría que efect helping me llenar con el apoyo que va a cabo 10 años. ¡Vivela también! Alcañiz a alguien, vine por aquí en la propria Corey Claessa.